No sé, no sé 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 No sé, no sé, no sé Me he exigido una libélula en un prado Un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado He fallado La frase tonta me ha dejado en suspenso Me ha abrumado, no es como yo la pienso El sentimiento era demasiado intenso Y me he quedado No sé, no sé quién eres No sé qué serás No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Temo por eso esta ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Deseo tanto que sea sincera No sé, no sé, no sé En esta tienda que contiene tantas cosas Y unas son negras, otras verdes, otras rosas Debo elegir la que conviene a mi destino No sé camino He regresado con mi compra hasta mi casa Y tengo miedo de romper la cinta rosa Que no es lo mismo equivocarse en una cosa Que en una esposa No sé, no sé quién eres No sé qué serás No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Temo por eso esta ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Deseo tanto que sea sincera No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé 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 No sé No sé quién eres No sé qué serás No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Temo por eso esta ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Deseo tanto que sea sincera No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Gracias por ver el video.